Muchas gracias compañeros en estudios, pues estamos abordando un tema importante en el municipio de Choloma ya que los conductores que transitan sus camiones por la calle principal o la primera calle de Choloma están siendo sancionados, que nos explique Adolfo Vila, jefe de operación de la policía municipal de Choloma Buenos días Rogelio Sí, siempre se manifiesta lo que es el malestar de lo que es el personal que conduce equipo pesado por lo que es la primera calle nosotros hay un acuerdo corporativo en el cual se prohíbe la circulación de vehículos pesados por lo que es la primera calle todo esto pues hubo su tiempo de socialización se señalizó después del periodo de socialización para que toda persona que no es de acá del municipio pues venga viendo lo que son los letreros, que se informe, verdad, por eso están las señales ahí para informarse de cómo está la situación aquí en el municipio Ahora las señalizaciones son escasas, son pocas, aducen sobre este tema que las multas que se están imponiendo son como forma irregular Bueno, recuerde que eso ya está tipificado en lo que es el plan de arbitrio de la municipalidad recordemos que las mismas pues son autónomas y ellas hacen sus propias leyes, verdad y por ahí está lo que es el plan de arbitrio para que toda persona pues se meta a la página de todas las municipalidades para que mire cómo está ya cada municipalidad con sus propias leyes Ahora, ¿cuánto es la multa que se sanciona en estas personas? Bueno, según el plan de arbitrio, si una persona se sorprende transitando por lo que es la primera calle va de mil empiras Ahora, ¿siempre esa recomendación a los ciudadanos para que se informen, para que estén siempre al tanto de lo que se da en la municipalidad en este caso de Cholom? Claro que sí, recuerde que por eso están las señales informativas, verdad y las restrictivas para, la primera que nos informa y la segunda pues que nos restringe a hacer el uso de la vía Ahora, ¿hay conductores que dicen que les piden una segunda licencia para poder circular en Choloma? La licencia no es para circular en Choloma, es para hacer el uso de las vías públicas en el trayecto o en el recorrido que hacen para distribuir sus productos, verdad Eso está tipificado también en lo que es el plan de arbitrio Muchas gracias, Adolfo Vila, quien es el jefe de operaciones en la policía municipal del municipio de Choloma, Cortés donde ha surgido malestar por parte de conductores al momento de ser sancionado Con este informe, en cámaras, Cari Trejo, compañeros, retornamos a estudios principales